La habitación La vida es un cabaret, no hay más, vamos al cabaret Bebe champán, goza de jazz, entre en el juego y qué sorpresa Cada cual tendrá su mesa, basta de oír al eterno llorón Que sufre sin saber por qué, la vida es un cabaret, no hay más, vamos al cabaret Yo tuve por amiga una talensi, con ella compartía un piso en Chelsea No era lo que se dice una santa, alquilaba su entrepierna y su garganta Murió y la gente habló en su velatorio, así es como termina un buen jolgolio Y yo la vi como una emperatriz Una hermosísima muerta, tan feliz Aún veo a él sí con gran nitidez Y me mira y me dice otra vez Por qué encerrarte en la habitación Ven a pasarlo bien La vida es un cabaret, no hay más, vamos al cabaret Un día naces y poco después vienes un funeral Y en medio la vida ves pasar, vamos al cabaret Y en cuanto a mí, en cuanto a mí, lo decidí aquí en Chelsea Moriré feliz como el cielo El tiempo no pasa, no nos des más, vamos diviértete La vida es un cabaret, no hay más, solo es un cabaret, no hay más Y yo amo este cabaret El tiempo no pasa, no hay más, solo es un cabaret Gracias.